Me voy a los cerros altos a llorar a solas lejos Pa' ver si se apuna el dolor su voz Los ranchos quedaron atrás Las nubes muy cerca están ya A ver si se apuna el dolor su voz La quena muy triste toco Y me habla llorando de voz Pa' ver si se apuna el dolor su voz 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 Su voz